Y ahora nos contaminaron tanto, tanto el agua que ya les digo, son 22 químicos lo que tiene. Ya esa agua no la podemos tomar. Y a veces tenemos que hacerlo porque no hay boca. Cuando el camión se lo trajeron, no llegó a ese sistema, tenemos que tomar la guerra ya, porque no hay boca. Me duele tanto saber cuando llegan los diez nietos y saber que no pueden irse a bañar al río. Saber que tengo que esconder un poquito de agua para que ellos tomen, para no darles esta agua. Porque esto es servicio. Bueno, esto es todo lo que yo tenía que contar a ustedes de la situación que nosotros estamos viviendo en la zona de Siquibres, Luisiana, que es donde yo vivo. Yo soy la más involucrada porque vivo abajo y a mí es la que me llega el agua más contaminada. Gracias. 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 Porque yo no tengo por qué estar en la discriminación de la gente, del pueblo, lo que viene tanto, es la lucha para nosotros. Hay en cada país, el gobierno dice voy a sacar el plata para los indígenas y nunca logramos eso. Nunca logramos eso, todo queda en capital, pero gracias a la hora porque gracias al gobierno, el gobierno que está en el cielo, es el rey del rey. Ese es un hombre en la tierra, maneja todo en el suelo para nosotros agua, para todos los alimentos que le da a nosotros ese es el Señor Jesucristo, ese único que maneja la vida suya y maneja la vida mía y cada lo que no cree lo que sube el mundo, pero él cuida la vida de él, porque somos hijos de él, somos hijas de él somos todo pueblo de él, así que ellos están viendo a nosotros aquí pero nosotros sí no sabemos compañeros y compañeras gracias por, hizo la fuerza a venir aquí ese lugar aquí en el Palmar Sur yo conozco, en San José conozco, en todo el país conozco yo, hoy día vengo aquí, en todo lugar yo ando hago mi trabajito mimo a mi lugar, yo hago trabajito y cuido cacao y consuelo, es todo alimento lo que yo puso mi familia a la casa no hay confínico gracias esta tarde compañeros y compañeras conozco y compañeros y compañeras no sienten malo que no compraron nada cosas a ustedes se compró uno poquito a dos mil pesos pero con mucha alegría con mucho gozo que vamos para la casa de mañana si vamos a hacer el baile de títico ahora a la noche o no sabemos como no sabemos como vamos a pasar y si dormimos dormimos tranquilos gracias gracias y queremos invitar también a los compañeros y compañeras de la coordinadora de lucha sur sur que se acerquen por acá también para que nos den sus palabras compañeras y compañeros de la coordinadora de lucha sur sur les reiteramos que pueden venir por acá para darnos sus palabras y ya vean por allá se están preparando los amigos de Boruca así que ahorita tenemos también presentación cultural desde allá pero por ahora vamos con la coordinadora de lucha sur sur con doña Isabel doña Isabel Vargas Ortiz de la coordinadora de lucha sur sur que nos va a estar también dando sus palabras muy buenas tardes compañeros y compañeras gracias por esta tarde estar aquí yo sé que es muy cansado desde la mañana estar aquí todo el día es algo muy cansado pero es algo que lo hemos disfrutado y tenemos que seguirlo haciendo porque estas actividades nosotros como mujeres nos dan a conocer nos damos a conocer de que si existimos y que si tenemos que dar a conocer nuestros derechos nosotras tenemos que defender nuestra cultura campesina y nuestra cultura indígena y para eso estamos aquí y para eso son esas actividades yo vengo de finca 9 donde aquí nomasito al otro lado del puente donde estamos en problemas con un aeropuerto internacional que va de la mano con el diquis nosotros estamos luchando ahí por nuestras tierras tenemos 14 años de estar trabajando los terrenos del INDER y terrenos del INFOCOP donde yo creo que ya la tierra es de nosotros ellos lo que tienen es los títulos nada más pero en algún momento se van a cansar y van a tener que entregarnos esa titulación a nosotros porque nosotros somos los dueños de esa tierra en tantos años que tenemos ahí somos los dueños legalmente ya y no me da vergüenza decirlo porque hay muchos de ahí compañeros y compañeras que tienen más de 30 años de vivir ahí yo no tengo esa cantidad de años pero sí tengo más de 20 años de estar ahí como 25 años tengo de estar ahí y 14 años de estar trabajando esos terrenos terrenos que de ellos es que sacamos nuestro alimento diario donde el gobierno dice que son tierras estériles que no sirven para nada pero tal vez ustedes vieron que nosotros de las fincas traíamos frijoles cosechados ahí yucas plátanos y muchas cosas todo lo que nosotros cosechamos ahí lo consumimos porque si uno saca algo a vender no se lo compran lo que hacen es que hay muchos compañeros siembran plátano y le pagan el plátano a muy bajo precio pero de todas maneras hay que venderlo aunque sea bajo precio para no votarlo entonces ahí algo se le saca pero eso es una injusticia y yo creo que debíamos de de luchar por eso de que si nosotros cosechamos lo que nos comemos que también nos compren algo más de lo que de lo que nosotros nos sobra de lo que nos comemos este estoy muy contenta de estar aquí porque me he encontrado con compañeras que tengo mucho tiempo de conocerlas como doña Claudia este la la compañera de aquí que se me olvidó el nombre doña Francisca bueno muchas compañeras que tenía muchos años que no las veía y estoy muy contenta porque ahora me las encontré aquí y las he visto igual compañeros varones tenía muchos años también de no verlos este aquí me los encontré y gracias a Dios y ahí los veí y estoy muy contenta por eso y estas fueron mis palabras yo creo que este seguiré luchando por esos megaproyectos y por esos monocultivos que hay porque ahí tenemos el monocultivo de La Palma aquí nomás en Buenos Aires La Piña y ahora el INDER vino y nos dijo bueno les dijo a los compañeros de Finca 10 que son tierras del INDER que ellos apoyan los proyectos de Palma Africana y yo creo que nosotros tenemos que luchar para que eso nos siga porque esos son monocultivos que no nos dan nada absolutamente nada tal vez muchos dirán bueno los que estamos aquí no pero los que están por fuera vecinos de aquí dirán esa vieja está loca porque tenemos que apoyar La Palma pero no porque eso no es ninguna ganancia para nosotros como campesinos y campesinas que somos muchísimas gracias muchísimas gracias bueno y continuamos escuchando palabras inspiradoras y que nos cuentan sobre las realidades que viven muchas de ustedes a lo largo y ancho del país que al final por más lejos que estén entre ustedes resultan muy similares entre sí ¿verdad? luchando contra ese sistema que nos quiere meter ahí en una lógica que no es la nuestra y pues esa es la lucha por la que estamos todos hoy aquí y pues seguimos escuchando más palabras si alguno de los grupos falta pues le damos la bienvenida aquí en el escenario y también en próximos minutos vamos a estar viendo a los compañeros de Boruca que se van a estar presentando por acá también así que pues continuamos con mucho más acá de este festival de la red de mujeres rurales acá en la zona sur de nuestro país perfecto vamos a escuchar también a doña Marianela desde Siquirres desde Limón nos viene a contar también este pues su historia y hablarnos a todos nosotros y a todas nosotras bueno buenas tardes mi nombre es Marianela ando con mis compañeras de Siquirres Batán y Cariari este yo soy una líder del grupo de Siquirres estamos en una toma de tierras ahora nos reunimos con las muchachas de casualidad vea como es la vida la compañera que habló primero doña Margarita fue compañera mía de trabajo hace 24 años cuando hace 24 años cuando comenzó la bananera en Zarapiquí hace qué les voy a decir tal vez 19 años no la veía y la señora me conoció yo no la conocía vieras qué alegría me alegro tanto haberla visto porque fue una de buenas amigas compañeras yo les voy a contar un poquito de la historia de nosotros allá en Siquirres nosotros hace año y 7 meses tomamos las tierras ayer que venía de por Cartagro que era me llamaban porque el AIA llegó y los cortó el agua la paja de agua que los dejaron yo le decía a mis compañeras allá este de ahí lúchense ya como a las 5 de la tarde ya el AIA no me respondió más entonces yo les dije a ellos vayan y se pegan y si el AIA llega vuélvanse a pegar las veces que sean que los demanden porque no los pueden dejar sin agua entonces mis compañeros bueno el esposo doña Gerardina fue mi esposa a conectarles el agua a la gente y hasta ahorita no han llegado a cortarla porque ellos saben a dónde están pero que viene esto compañeras que hay mucha gente muchos muchos novios que hay en esa tierra y ellos mismos son los que seguro algo le dan por debajo a la IA por medio de la municipalidad para que a nosotros ellos sabiendo que quitándolos el agua nosotros tenemos que salir de la tierra porque con qué vamos a tomar agua y yo siempre les digo a todo el pueblo la tierra es el de la que la necesita no es de aquel que tiene tantas tierras porque es cierto las transnacionales están aquí porque todos esos finqueros grandes han vendido y no se acuerdan del daño que le están haciendo al pobre aquí en Costa Rica entonces yo siempre les digo a ellos yo hablaba con doña Margarita ahora le decía doña Margarita nosotros no podemos atenerlo a ningún gobierno gobierne Araya gobierne quien gobierne gobierne Solís quien sea tenemos que trabajar nadie los va a llegar a mantener ese día que estaba Solís yo oía gente que decía que Solís iba a quitar las becas y que todo esto sabe que fue la respuesta que le di a yo varias compañeras señores las becas son para el cahuetería en Costa Rica si agarraran esa plata y compraran la tierra y se la dieran al que necesitan ¿saben qué? sería diferente Costa Rica y a todo mundo yo se lo digo los bonos de vivienda vean yo vivía en Upala y allá en Upala hay gente millonaria los acedeos con fincas y con casas de bonos ¿cómo va a ser posible que en Upala no es un pueblo grande pero deberían destruir los bonos los que de verdad necesitamos la tierra no lo dan lo dan a los que ya tienen dinero entonces yo les digo a mis compañeras no los dejemos enredar por nadie la tierra hay que vivirla cultivarla la gente que está afuera señores no necesitan las tierras los que estamos adentro son las que las necesitamos ¿por qué? porque nosotros no tenemos de adónde ir a coger nosotros lo que los dan es vayan soliciten un bono para vivienda y comprar tierra ¿de adónde? si somos pobres ya no los dejan ni cultivar o sacar el cultivo tampoco porque los pagan un precio bajo yo me acuerdo que hace años que yo viví en Upala yo le decía un día a unas compañeras vea yo tuve pérdida en los frijoles ¿por qué? cuando no era el agua era porque estaba bajísimo el frijol ¿ah? ¿qué tuve que hacer? buscar la zona bananera para vivir un poquito y no es que tampoco digamos la bananera los está pagando lo que nos trabajamos jamás las piñeras menos entonces yo he dicho ahora cuando hubo la toma de tierra en Siquirra yo me metí yo fui una de las que me metí primeramente en esas tierras al lado de Brooklyn y yo dije voy a luchar nunca he cogido lo ajeno pero esto no es ajeno esto es mío y se lo digo a todos vean nosotros somos 200 familias como 64 familias vivimos adentro y yo le he dicho luchen adentro el que está afuera no le interesa más bien daño los hace a nosotros porque si la red de mujeres que anduvimos la vez pasada en Batán se acuerda cuando llegamos a la municipalidad que la señora alcaldesa salió corriendo por no daros la cara a nosotros ¿ah? ¿qué podemos esperar los campesinos de una alcaldesa? ¿ah? yo les pregunto a las compañeras hace poco yo fui a la sección municipal fui con unas compañeras el viernes pasado la alcaldesa de Siquirre nos dio la espalda y siempre ha dado la espalda nunca ha querido darle la cara a la red de mujeres entonces hace poco yo fui a una sección municipal yo tengo que hablar con doña Alejandra hoy porque la sección municipal ellos los quieren atender a nosotros a la red de mujeres la sección no es la alcaldesa como me lo dijo el presidente municipal ¿para qué le hablan a esa yegua chúcara? si esa no va a entenderles nunca a ustedes la pobreza de ustedes inclusive el día que andaba en la sección municipal en el Cocal me voy dando cuenta en un documento que le sacan ellos en cada sección donde la alcaldesa le pregunta a Eric el de la fuerza pública le dice ¿cuándo va a sacar esos precaristas de ahí? entonces una señora vino y sacó ese día y me dijo a mí vea yo no sé por qué ustedes hablan con la alcaldesa si la alcaldesa es una yegua nunca las va a entender a ustedes aunque sea mujer ella no las va a entender a ustedes y yo le expliqué a esa señora a esa síndica le dije lo que a nosotros los había pasado en medio frente de la municipalidad de Siquirres y que me dijo ella pero ustedes no cuentan hablen con el presidente municipal porque ella no va a hacer nada ella les va a hacer más daño a ustedes entonces yo ahora yo les digo a todas y a todos aquellos que estamos en la lucha de la tierra la tierra nunca nos van a dar un pedacito ningún gobierno luchemos adentro declaremos la tierra manifestemos que nosotros necesitamos tierra a los pobres si todos hiciéramos una caravana y lo fuéramos a San José a declarar a decirle ahora que entra Solís ocupamos tierra a ver qué va a hacer igual los quedamos nosotros tenemos que legalizar nosotros mismos la tierra donde estamos viviendo y cosechando yo les voy a contar un poquito ahora que fue la red de mujeres allá donde vivo yo barrio Los Almendros de Brooklyn nosotros en dos días ahí están las compañeras que lo digan formamos un grupo de mujeres y ahí estamos luchando porque tenemos un compromiso para el 14 y el 15 de mayo como red de mujeres tenemos que tener lo del agua listo y también declarar la tierra a ver porque nosotros hablamos con doña Alejandra y nosotros le dijimos nosotros el hecho de declarar la tierra cuál es hacer ante un abogado el derecho a posesión y el que no lo hace no va a tener con qué declararlo ¿por qué? porque la misma abogada del ministerio público lo está pidiendo para llegar con un fiscal y ver que nosotros somos lo que estamos viviendo ahí yo a mis compañeras yo se los digo estoy muy alegre con ellas más ahora las que vinieron les agradezco porque nunca esperé que me fueran a responder tengo la amiga Isa que el domingo a las 7 de la mañana le dije Isa vamos a la zona sur sobre un campo una compañera de Laureles no va y me dice Isa en serio busqué otras pero todas me pusieron trama solo ella me dijo si voy con quien dejo los niños me dice yo buscaré y yo le agradezco a ella doña Gerardina bueno ella se había apuntado la vez pasada pero les agradezco a ella lo que ellas han luchado entonces muchas gracias y estamos para servirle el 14 y el 15 de mayo las que los van a acompañar allá en el barrio de Brooklyn buenas tardes para todos bienvenidos aquí a compartir con nosotros yo represento la comunidad indígena del territorio de Salitre soy indígena mi clan es hablo del idioma libre estoy muy contento de estar aquí una actividad que he estado mucho tiempo en esta clase de actividades y me gusta y ver de estas mujeres valientas que se han puesto al frente a luchar por ellas mismas y por los derechos que le corresponden como nosotros también como pueblos indígenas hemos tenido ese valentía de enfrentar las los grandes desafíos que nos hacen los no indígenas dentro de los territorios indígenas entonces los 24 territorios indígenas que compone el país todos tenemos ese ese problema con la tenencia de la tierra pero a nosotros particularmente nos nos amparan grandes leyes las leyes nacionales e internacionales que que son de nosotros entonces nosotros no le pedimos al gobierno sino le exigimos que se cumpla esas leyes y y me siento contento de estar aquí con ustedes y entre todos todo se puede muchas gracias bueno entonces hemos escuchado muchos testimonios de diferentes partes del país si alguien se nos queda por ahí pues nos cuenta se viene por acá y en minutos también vamos a estar teniendo la presentación de Boruca que hemos estado anunciando así que pues demos un chance y en minutos volvemos con la presentación desde Boruca aquí cerquita con el el baile de los diablitos y otras actividades que nos van a estar presentando así que continuamos escuchando un poco un poco de música los invitamos a que se dejen llegar por allá por la feria a ver si pueden conseguir algún algún producto interesante intercambiar semillas comprar algo de lo que estas mujeres nos están trayendo de todas partes del país y este a continuar disfrutando de esta hermosa tarde ni fría ni caliente apenas nos hizo el clima para poder disfrutar de estas actividades de esta hermosa Acuérdense también que esta es una feria del trueque Así que si no anda plata Siempre y cuando tenga que cambiar Pues podemos Pueden hacer negocio por allá Así que los invitamos a continuar disfrutando Esta tarde Al sonar de la maripa Se desborda Monimbó Hay que ver bailar en cinta La mujer del mandador Hoy Rodrigo está tanteando Como le hace por detrás Zapateando, zapateando Zapatea y nada más Hay que ver a dónde Inés va a bailar Como zapatea y a la vez que hace la cadera temblar Hoy el consejo que le dan Algo para el guapo a la bella Pasante para lleno de arreglando Pueden arreglado para el saco Un bello remonjado pegadito Cuente nada más, mereadito Cuente nada más, cuidadito Cuéntame bocas La mujer que se cree viva Y no baila en el sol Es como un plato de almíbar Que no sale a veranear A bailar el zapateado No es preciso alborochar Yo lo bailo bien pegado Y un beñado lateral Hay que ver a dónde Inés va a bailar Como zapatea y a la vez que hace la cadera temblar Hoy el consejo que le dan Algo para el guapo a la bella Yo lo bailo bien pegado 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 Yo lo bailo bien pegado